Como ustedes recordarán, tenemos también imágenes desde el rancho La Esmeralda de nuestro amigo Jovell y aquí se los estamos mostrando ya que nos pide que les recordemos que tiene disponibles estas novillitas así es que ustedes pueden comunicarse con nosotros para poderle brindar el número telefónico de Don Jovell y así que ustedes pueden adquirirle las novillas que él tiene en el lote que él posee hay guirpuros, hay media sangre, hay guirolandos con las genéticas que él trabaja así es que para los amigos tanto de El Salvador como de Honduras que están interesados en esta clase de animalitos o animales verdad porque si son grandes, aquí las tienen, son novillas ya listas para que las salten ya para dar su productividad, aquí las tienen ustedes, pueden verlas en las imágenes algunos son resultados de transferencia de embrión algunos incluso tienen un buen registro, buena genética ahí pues podemos preguntar quién es el padre, la madre de muchas de ellas para que puedan ver de dónde vienen y cómo se ha ido mejorando la genética aquí en el rancho La Esmeralda de nuestro amigo Jovell así es que vamos a estar esperando en sus comentarios que nos pidan el número y si ya lo tienen pues pueden llamarle y si no pues pueden comunicarse con nosotros también siempre es un gusto, siempre es un gusto leerles vamos a tratar de contestar los comentarios porque los leemos todos aunque con algunos nos quedamos sin contestarles verdad pero ahí estamos pendientes de todos ustedes que siempre están viendo nuestros videos y comenten que les gustaría también que expusiéramos acá en el canal El Salvador en el Campo ya que algo que le da vida al canal es lo que ustedes nos dicen muchas gracias por vernos y sigan pendientes que subiremos más material uxil seis y y y y y